El país cuenta con excelentes agencias de viajes que han hecho historia y que han hecho grande a nuestro país en el tema de turismo, tanto emisivo como receptivo. El día de hoy tengo la historia de emprendimiento de una empresa antioqueña que lleva 70 años cumpliendo los sueños de los colombianos. Se trata de Viajes Palomares. Y para hablar de esta historia tan inspiradora estoy con David Palomares de Viajes Palomares. Él es el subgerente. David, con el saludo, cuéntanos sobre esa historia tan bella en la que tres generaciones están trabajando o han trabajado en la agencia. Bienes, muchas gracias por la invitación. De verdad que sí, estamos muy contentos. Es una historia muy bonita. Desde el año 1949 existía en la ciudad de Barranquilla una muy buena agencia llamada Ramarbe. Y un día los socios decidieron crear una sucursal en la ciudad de Medellín, donde gracias al buen desempeño fue adquirida posteriormente por el señor Gonzalo Mejía. Y ya el 15 de marzo de 1951 fue adquirida por mi abuelo, el señor Bernardo Palomares, pasando a llamarse Viajes Palomares. Desde ese momento ya llevamos 70 años que se constituyó nuestra agencia, tiempo durante el cual nos hemos caracterizado por tener los más altos estándares de valores. Nuestro principal objetivo ha sido satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles productos de muy buena calidad, muy buen servicio y respaldo, logrando así la fidelización de los mismos. Para obtener esto nos hemos enfocado mucho en la calidad humana de nuestro personal, el compromiso con el servicio y obviamente una avanzada tecnología. David, y algo muy bonito que pasa con tu agencia es que tienen unos programas muy especiales, muy dirigidos a unos públicos muy objetivos. Háblanos de esos programas. Sí, mira, te cuento que digamos que una de las historias bonitas fue que mi abuelo fue el primero en sacar una excursión desde Medellín hacia Europa. Eso en su momento pues obviamente fue una novedad y eso quedó heredado por mi padre, quien desde hace más de 35 años empezó a sacar excursiones de niños, quinceañeras, profesionales y un grupo muy especial que llamamos Para Mis Amigos. Estas son salidas que tenemos nacionales e internacionales y como lo dice nuestro eslogan, pues lo que buscamos es realizar el sueño de viajar. Claro que sí. Y bueno, ahora con esta situación mundial que estamos viviendo, ¿cuáles son las medidas que la agencia ha tomado con respecto al COVID? Bien, mira, nosotros al interior claramente estamos implementando todos los protocolos de bioseguridad con el sistema de seguridad en el trabajo y con nuestra asesora de gestión de calidad, pues tenemos todo organizado tanto para el cliente interno, que son todos nuestros funcionarios, como para el cliente que nos visita, que se sientan en un ambiente tranquilo y seguro y asimismo estar muy dateados en el día a día de lo que pasa en el mundo, porque eso es lo que está buscando el viajero y el pasajero en una agencia de viajes, es esa seguridad y esa información para estar tranquilos a la hora de viajar. Entonces tenemos que estar constantemente documentándonos porque bien sabes que esto todos los días cambia, entonces el pasajero quiere que le transmitamos precisamente esa seguridad a la hora de viajar. Bueno, y la industria completa del turismo ha pasado por momentos muy duros, sin embargo ustedes como empresa ven una oportunidad post-COVID, háblanos de ella. Correcto, mira, desde el principio de la pandemia lo que identificamos fue que claramente lo primero que se iba a reactivar es el turismo nacional, por ende empezamos a hacer un trabajo para que nuestra gente empiece a organizar productos al interior de Colombia. Nosotros somos mayoristas de San Andrés, Santa Marta y Cartagena desde hace muchísimos años, más de 35 años, y lo que hicimos fue fortalecer precisamente los bloqueos y las negociaciones que teníamos en estos tres destinos, de sol, playa y obviamente vacacionales y disfrute que son los más apetecidos para los colombianos. Pero asimismo identificamos que teníamos que ir más allá y por eso estamos en un proyecto muy bonito junto con nuestras tres agencias de viajes, donde somos muy amigos los gerentes y estamos creando un grupo que se llama Colombia Me Enamora. Con Colombia Me Enamora lo que estamos buscando es recorrer nuestro país con productos de muy buena calidad, a excelentes precios y con valores agregados. Colombia tiene muchos lugares bonitos para conocer y ahorita que las fronteras están cerradas, pues obviamente la invitación es a que conozcamos nuestro país y viajemos a través del mismo. Bueno, esto está muy claro que unirse y en el sector del turismo es clave hoy en día. ¿Qué te parece David si nos cuentas qué actividades están haciendo en sus 70 años? ¿Cómo están celebrando? Bueno, pues lastimosamente esta pandemia no nos permite hacer eventos, digamos, masivos. Tuvimos una celebración con nuestro personal, hicimos una eucaristía, una misa con todos ellos, porque creo que estar vigentes luego de 13 meses que llevamos tan difíciles, pues es una bendición. Entonces quisimos poner en manos de Dios este tiempo y todo lo que viene. Somos muy agradecidos que podamos estar vigentes y queremos seguir por muchísimos años más. Ojalá poder cumplir los 100 años y hasta más. Entonces tuvimos una reunión con el personal donde hicimos un brindis, unas, compartir con ellos. Y obviamente en las redes y por mailing con todos nuestros clientes, todos nuestros amigos, con los mismos operadores, con quienes tenemos una excelente relación, pues participamos de estos 70 años de trayectoria. Bueno, como tú dices, que sean 100 años más y muchísimos más con estas historias inspiradoras. Ojalá ustedes conocieran mucho más de las historias bellas que tiene al interior esta empresa. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros. No, gracias. Te viene de un placer. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Ь incentivo, desde cero en tu Mundo y seguimos unos lugares